Jamás imaginaste ver así a tu ciudad. Vivimos duras semanas. Nos estamos recuperando, pero aún la vida no regresa en pleno a nuestras calles. No hay música en el cable, ni niños corriendo en el bosque, ni voces alentando en el estadio. Pero debemos recordar que esta no es la primera situación difícil que afronta nuestra ciudad, que hemos superado grandes retos. No siempre las cosas salen como deseamos, pero es ahí donde hay que sacar la casta y demostrarle al mundo lo que significa ser manizaleño. No es nada sencillo, pero hacer historia jamás lo ha sido. Es momento de recordar que Manizales es una ciudad de gente berraca, una ciudad ciudad que cuando perdió su catedral, no una, sino dos veces, decidió hacer la más grande del país. Una ciudad que produce el mejor café del mundo, la ciudad que aquel primero de julio de 2004 le arrebató la Copa Libertadores a un gigante del continente, la que le dio al país por primera vez el privilegio de tener a la mujer más bella del universo. Somos Esa Manizales, la de las mejores ferias de América. Es momento de recordar que a esta ciudad nada le ha quedado grande. La pandemia nos obligó a cubrir nuestras sonrisas, pero sabemos que ahí siguen llenas de esperanza. Nos obligó a guardar distancias, pero sabemos que ahí sigue ese calor humano que nos caracteriza. Ni incendios, ni derrumbes, ni pandemias pueden quitarnos la grandeza. De esta salimos juntos. Pronto volveremos a celebrar en nuestras calles y a desgarrar nuestras gargantas en el palo grande. Ya volveremos a cantar. Manizales, beso tu nombre.